Oye, May, estábamos hablando en la presentación que dejaste la música un tiempo, bueno, pero por miedos y por determinadas cosas, ¿tuviste miedo en ese momento también de dejarla? No, o sea, me sentí totalmente aliviada porque yo en ese momento tenía tanto pánico escénico que salía al escenario y me quedaba como completamente tiesa, o sea, de no poder moverme, ni siquiera podía mover como el cuerpo, como si te hubieran pegado los pies al suelo. Y entonces yo lo estaba pasando mal, o sea, yo pensaba, digo, el ser artista no debe ser esto, o sea, tiene que ser otra cosa, no este sufrimiento. Entonces yo cuando lo dejé y dije, mira, ya lo he probado, ya ha llegado, ya he hecho mis cosas, ahora ya me voy a dedicar a otra cosa. También había tenido un niño, estaba embarazada del segundo y pensé, bueno, pues me dedico a los niños y ya veré lo que hago más tarde. Claro, pero es fuerte porque al final es como que, a lo mejor es como el éxito también es una cosa que idealizas mucho, ¿no? Y cuando llegas a eso también gestionar que no es a lo mejor como te lo esperabas también es difícil, ¿no? En ese momento como se juntan muchas cosas, ¿no? De decir, yo pensaba... Y valiente. Sí, bueno, es muy valiente y también de decir cómo gestiono, supongo que también un poco la decepción, yo pensaba que esto era de esta manera, pero de repente es de una que no me está haciendo bien. Sí, 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 a mí me pasó eso totalmente. O sea, yo tenía el sueño de cantar, de vivir de la música, pero no había como identificado qué significaba eso. Pues yo qué sé, conseguir tal premio, sonar en tal radio, hacer tantos conciertos al año. Si lo hubiera sabido, o sea, si me hubiera hecho como un listado de en qué consiste el sueño de vivir de la música, lo habría ido tachando y habría dicho, estoy consiguiendo lo que yo me proponía. Pero como yo lo tenía todo difuso y era todo abstracto, cuando me estaba sucediendo eso, lo único que era como un camión que me estaba arrollando, que no sabía por dónde venía el viento y no era como consciente de las cosas buenas que me estaban pasando. ¿Y no te pasa como que cuando estás... Perdón, un pollo. Perdón, un pollo. Y no te pasa... Y no te pasa que... Es que parece cachondeo, pero no. Yo en eso me siento identificada contigo, no he tenido el éxito que has tenido tú, pero sí que comprendo el hecho de, joder, cuando estás pasando por la mejor etapa tuya profesional y no eres consciente de que es la mejor etapa y de que a lo mejor nunca vuelves a vivirla. Que esto nos ha pasado a nosotras un montón de, joder, estamos pasando una etapa profesional muy buena con un montón de gente que nos escuchaba y llenando teatros, y en ese momento no eres consciente de nada. Yo lo tengo todo emborronado. Total. Sí. Yo escribí un libro el año pasado, lo publiqué en septiembre. Sí, en todas las librerías, maravilloso. Que se llama Tenía tanto que darte. Y justo el capítulo que habla de Nena Conte lo abro con unos versos de Cristina Rosenvinge que dice que el día que yo fui feliz nadie tocaba el violín y no me di cuenta y me dormí. Y era un poco la sensación, lo que acabas de explicar tú, ¿no? Es decir, o sea, nadie te dice, oye niña, aprovecha ahora porque esto no va a volver a suceder y estás viviendo lo mejor de tu vida profesional ahora. Es que nos preparan, yo creo que nos preparan poco para, o sea, como que se idealiza y luego no te preparan para gestionar ese momento. Y también yo supongo que depende de tu objetivo también a veces, ¿no? Claro. Porque es como, si hay gente a lo mejor que desea más la fama, por ejemplo, a lo mejor cuando llega ese momento la recibe mejor también, ¿no? Le gusta. Claro, le gusta, ¿no? Hay gente que le gusta mucho. Pero es que también cuando eres una persona sensible y tímida, que intuyo que eres como nosotras, que hacemos cada día un esfuerzo por relacionarnos entre nosotras mismas, es diferente, ¿no? Como de repente te tienes que poner a socializar como muchísimo, te expones un montón y canalizar todo eso no es tan fácil. Sobre todo cuando tu personalidad es más bien, pues eso, más cerrada, estás acostumbrada a algo más calmado. Sí. Y yo, por ejemplo, lo pasaba mal cuando después de los conciertos venía gente a que firmáramos autógrafos y tal. Y venían niños, pequeños, niñas, que te miran como con muchísima pasión y como admiración. Y yo pensaba, pero si esta gente no sabe que soy un puto desastre, que yo como persona soy lo peor, que bebo, que me drogo, que tal, que no sé qué, ¿sabes? Y vienen aquí como con el papelillo para que les firmara el autógrafo y tal. Y eso lo pasaba yo muy mal. Y lo pasé tan mal a nivel físico, después de toda esa época como de tensión, de estar haciendo algo que realmente no es lo que de verdad te gustaría hacer, que así un poco de broma, luego tuve que hacerme masajes de la boca y de la lengua. O sea, como una colega que me metía el pulgar en la boca y me hacía masajes y tal, de tanto que tenía que forzar la risa. Claro. Qué fuerte. La sonrisa. Y además yo creo que también pienso que no todo el mundo es feliz con lo mismo. Porque yo, por ejemplo, en eso sí que me siento un poco identificada porque a mí no me hace nada feliz cuando hay como muchísima gente o hay mucha tensión. Estrasas, ¿no? Y además que no soy buena en las relaciones sociales, que hay un montón de gente que va a fiestas y es ese chupaculismo, que hay gente que de verdad le sabe la boca a mierda de todos los culos que chupa. Y esto es así. Y en esta ilusión... Lo hacen muy bien. Y lo hacen muy bien. Y es un talento, que yo admiro. Y yo creo que me ha venido, no sé si mal o bien, porque yo soy feliz ahora en la etapa en la que estoy, más calmada y haciendo más lo que me gusta, pero sí que es verdad que es como... No me ha venido bien no saber relacionarme. Porque yo no sé relacionarme con la gente que no tengo confianza. Me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo decir una mentira de, bueno, es que me encanta tú, no sé qué. O hablar con gente en una fiesta. Es que no soy capaz. O miente muchísimo de una manera innecesaria. Porque yo he vivido veces que Vicky enciende y se encuentra alguien y empieza a decirle me encanta esto y esto, ¿qué haces? Y no sé qué. Todo mentira. Pero digo, no hace falta... O sea, háblale, salúdale, no hace falta que cuentes. Ya. O sea, pero como de los nervios... De no puedo, me cuesta. Sí. Sí, sí. Pero es verdad que... O sea, yo me di cuenta también en la etapa que vivimos nosotras. Yo ahí entendí por qué tantos artistas se drogan. Te lo juro. Y beben. Y beben. O sea, porque el... Y la palabra que usaste de arrollar, que es la definición de nuestro año pasado, nos arrolló completamente. Entendía por qué la gente necesita evadirse. O sea, no digo que lo justifique, pero digo, de repente, en esa situación yo decía, es que me encantaría como anestesiarme un rato. O sea, yo tenía momentos de decir, si estuvieran en coma un mes, me quedo a gusto. O sea, de tener esa sensación. Y dices, ¿en qué momento tienes ese pensamiento? Tú has contado eso, que tú cuando consumías o bebías, no era tanto ese problema, sino como lo que te estaba pasando, que la gente se fija más en lo que has contado de que consumías drogas o consumías alcohol, pero lo que era verdaderamente preocupante es cómo tú te sentías para hacer eso, que era necesito estar anestesiada por completo para no darme cuenta de esta realidad que estoy viviendo, ¿no? Claro. Y es lo que has dicho y lo que has dicho tú. O sea, es una manera de tapar la realidad, ¿no? Y vas poniendo como pegatinas encima. Y luego, aparte, si eres súper tímida y tienes que salir al escenario, lo mejor es beber. O determinadas cosas porque te elevan muchísimo la autoestima momentáneamente, te desinhiben. Y entonces es muy fácil caer en todo eso. Y yo ahora, por ejemplo, llevo como un tiempo de desintoxicación total de todo, ya no bebo nada y tal, y lo paso fatal. O sea, salgo al escenario y es como, me gusta mucho el trabajo que hago, me encantan los conciertos, pero estoy nerviosa, como con taquicardia, seis canciones. Y es como, pero bueno, o sea, ¿cuándo voy a llegar a encontrar como esa paz de salir y no necesitar nada? Pero bueno, es un trabajo que estoy haciendo y que, bueno, no me está costando tanto, ¿sabes? Me está gustando, sí. Es un proceso largo. Y mola que lo cuentes como que te siga costando porque muchas veces cuando una persona pasa un proceso de desintoxicación X, siempre es como que se pasa, ahora ya esta persona está genial, como que siempre se ve el antes y el después de... Y es que esa persona sigue con un proceso complicado porque al final la personalidad que tienes y la sensibilidad que tienes es la tuya y eso yo creo que al final te acompaña siempre, de alguna manera, aunque lo sepas gestionar mejor, pero es como eres tú, de esa timidez y ese pasarlo que te cuesta, pero yo creo que también porque te echas, quizá a lo mejor te echas demasiado la espalda de tengo que hacerlo perfecto y si no... Sí, bueno, de ahí viene el síndrome de la impostora, yo creo, ¿no? Que es como en plan, quieres... A mí me pasaba mucho de jovencita que quería hacerlo todo perfecto, lo quería hacer todo bien y quería ser la mejor en el fondo. Y entonces con el tiempo el miedo existe y el síndrome de la impostora siempre estará, yo creo, pero ya cuando ves venir esa voz interior que te va a machacar, dices, eh, un momento, ¿sabes? Que me merezco aquí disfrutar de la música, disfrutar de los conciertos y disfrutar de este momento. Sí, es que si no, ¿cuál es el objetivo? Claro que también. Sí, pero es curiosa la mente humana, ¿no? Como las trampas que te haces a ti misma. Yo me acuerdo cuando nosotras empezamos a hacer bolos, a mí me tranquilizaba pensar, vienen a ver a Vicky, no a mí. Te lo juro, ¿eh? Y no, o sea, pues tenía la parte de me hago de menos, pero la parte de menos responsabilidad. Sí, yo lo hago yo mucho también. O sea, yo cojo mis músicos, siempre a alguien que tenga yo al lado, siempre le hago mucho más grande para yo hacerme como meterme en el bulto, ¿no? Y decir... Más pequeño. Sí, y de hecho Estilla está pensando una nueva formación de concierto en el que los cuatro estemos en línea, hasta el batería, que siempre nos queda como detrás, pues ponernos todos en línea y participar todos como del mismo protagonismo, ¿no? Que es un poco una tontería que yo a veces digo, digo, pero ¿por qué me tiro piedras contra mi propio tejado? O sea, no me muevo, casi no hago nada y encima los traigo todos delante, ¿sabes? Pero yo pienso... Y te lo pones el batería delante de ti, así que no se te vea, tú agachada. Pero entonces esas cosas me hacen dudar un poco a veces de, oye, pues a lo mejor yo compongo guay, hago buenas melodías, tal, buenas letras, tal, pero a lo mejor yo no sirvo tampoco como, o sea, para estar tan delante, ¿sabes? Entonces yo sí que me busco como piezas que es lo que dices tú, compartes un poco el protagonismo porque te da miedo enfrentarte tú sola a semejante tinglao, ¿no? Y no tienes tus trucos de cara al público, o sea, porque nosotras no encendíamos nunca la luz de sala, por ejemplo. Es verdad. Para no verles la cara. Para no verles la cara. El otro día tuvimos un concierto y se veía muchísimo a la gente. Eso es lo peor. Claro, yo decía, ¿pero qué están mirando? ¿Por qué me miran? O sea, que me han patrolao. Me encantaría pedir que en tus conciertos la gente se diera la espalda. O sea, como tú cantando y la gente como mirando para la puerta de salida. Me gustan mucho los acústicos un poco y en teatro y tal, porque la gente está sentada, la luz de sala está apagada totalmente, no ves absolutamente nada y yo me imagino que están como con los ojos cerrados, disfrutando de la música y tal, pero que están a su bola, ¿sabes? Como imaginándose sus cosas. Como que han venido de paso a tu concierto, pero que tampoco les importa demasiado. Claro, porque tú piensas que te juzgan, que esa gente te está juzgando. Bueno, ahora ya un poco menos. Eso me pasaba mucho al principio, que yo pensaba que se iban a reír de mí. O sea, era como un pánico escénico brutal. Y ahora ya salgo al escenario, sí que tengo que tener mis cinco minutitos de antes de decir a quien no le gusta que le jodan, yo si no lo saben apreciar es que no entienden este talento. O sea, me... Tus cinco minutos de creer en ti misma, ¿no? Exacto, es como de palabras motivacionales. Tú no te desvejo, reina. ¡Réinate como el coño, vamos! Y entonces una vez que hago eso ya salgo y digo, mira, pues a tomar por culo, ¿sabes? Esto es lo que yo hago y punto. Gracias por ver el video.